Hola, soy Alberto Vera del Colegio Borja Cesuritas. Os deseo una feliz Navidad con vuestras familias dentro de lo que se puede y que el COVID no os venza. Hola a todos y a todas. Soy Alejandra Estruz del 5º de primaria del Colegio Escola Pia Gandía. Vull desechar-vos un buen Navidad con vuestras familias. Este año ha sido diferente, pero esperemos que el 2021 se arregle todo lo de la pandemia. Pero no perdáis las ilusiones. Buen Navidad y buenas festas. Adiós. Hola, soy Alberto Suárez de la clase de CSR del Centro Martell. Esperemos que el año 2020 no siga mejor que el 2020 y el coronavirus se acaben. Hola a todos y a todas. Soy Samuel de la Colegio Botánica Avenida de Cursos y de Primaria. Como este año ha sido diferente respecto a los otros por la pandemia que estamos pasando, por eso os quería desechar mucha salud, sobre todo, que tengáis unas buenas festas y un feliz año 2021. Adiós. Hola a todos y a todas. Soy María Navarro Mormeneo, consellera de César de Primaria del Colegio Carmelites. Os desejo un buen Navidad y un feliz 2021 en el cual superaremos el virus y podemos volver a la normalidad. Muchas gracias. Hola, soy Daniel Escura Ribes de 5º de Primaria del Colegio Calderón y voy a desechar-vos unas buenas festas a todos los chicos y chiquetas de Gandía. Espero que los Reis Magos vayan cargados este 2021 con mucha ilusión, esperanza y alegría para poder afrontar estos tiempos difíciles. Buen Navidad y feliz año nuevo. Hola, soy el presidente de César de César de Primaria del Colegio Ruiz de Corinto. Voy a felicitar a Santa Gandía el Navidad y que el 2021 sea mejor que el 2020. Hola a todos, soy el presidente de César de César de César de Primaria del Colegio Calderón y les envío este mensaje para felicitarlos en Navidad. En Caracol, no es ser un Navidad muy especial, los chicos y chiquetas de Gandía han demostrado que respetan las mesuras de seguridad. Y seguirán frento para que todos estiguen bien. Buen Navidad especial y felices mi último. Hola, soy Grafa Castelló, de César de Primaria del Colegio Batzola. Se acosten unas dates muy señaladas y a pesar de la situación que estamos atravesando, os desejo un feliz Navidad y un feliz año ple de esperanza y de salud para todos. Una fuerte abraçada para toda Gandía. Hola, yo soy Triana Marí Prada, va a César de Primaria y soy consellera del Colegio de las Escoles Pies de Gandía. A este video espero desigar-vos un buen Navidad y un feliz año nuevo por este año tan especial. Y esperemos que el año que viene el único que porta corona siguen los ritmos. Hola, soy Valeria Fernández Soler, consellera de la Infancia de César de Primaria del Colegio Benípescar. Espero que tengáis un buen Navidad en el que estén en esta situación del COVID-19. Pero siempre recordéis que, aunque siguen festas, hay que cumplir siempre las medidas de su calidad. Posáis la mascarilla, el gel hidroalcohólic, mantener la distancia de un metro y medio, dos metros, pero recordéis que tengáis un buen Navidad. Hola, soy Anja de Colomar, del 5º de Primaria del Colegio de los Naranjos. Vos desejo un buen Navidad y feliz año nuevo. Espero que paseu muy buenas festas, con la vuestra familia mantenga viva la ilusión y la esperanza para que todo disca bien. Soy David Martínez Nagas, va a César del Colegio de Corella. Vull desigar-vos que paseu buenas festas y que os cuidéis muy buen Navidad. Soy Ilias, del 5º de Primaria del Colegio de las Follas del Gran de Gandía. Vull enviar-vos un mensaje positivo de paz y alegría a este Navidad tan especial. Y no olvidéis que esta partida la ganéis. Hola, soy Carles Beiro Bellizzer, del Consejo de la Infancia, representante del Colegio de la Iglesia 23. Y yo quiero felicitaros el Navidad, aunque sea un poco diferente, porque en un año no podremos juntarnos más de seis personas y todo eso. Pero seguro que el año 2021 será muy mejor. Y claro, feliz año nuevo. Soy Mara Soto Gutiérrez, la consejera 5º de Primaria del Joan XXIII. Estos Nadals van a ser diferents, pero muy especiales, ya que físicamente estaremos separados, pero más unidos que nunca. La mejor vacuna es quedarte a casa. Hola, me llamo Sara del Colegio San Francisco de la Borja, de Sexto, y os deseo a todos un buen Nadal. Hola, soy Ambra del Colegio Mundiales, de Cinquea. Esta Navidad va a ser una mica diferent, porque no podremos juntarnos, pero todos os somos, señora. Buena Nadal a todos. Hola, chiquetes de Gandía. Yo soy Rosa García Nadal, del Colegio Abad Sola, de la clase de Cinquea de Primaria. Estos Nadals van a ser muy especiales, encara que no podremos estar en todas las familias que volguen. Pero estoy seguro que nos suposaremos muy bien. Muchas felicitaciones a todos. Estimades familias, desde el Botánica Veníes, nos queremos desejar unas muy buenas festas de Nadal. Ya sabemos que este año ha sido un poco más difícil, pero con la empatía, la amistad y el conocimiento será todo muy mejor. ¡Buenas festas de Nadal! Hola a todos y a todas. Soy Julián Rojas, conseller de Cinquea de Primaria del Seyben y Piscar. En estas festas aprofitaré por estar con mi familia y espero abrir muchos regalos. ¡Vos deseo unas muy buenas festas! Hola, soy Julián Rojas y soy la consellera de Cinquea de Primaria y Joan Martínez. La situación que estamos viviendo actualmente no nos permite celebrar las festas como siempre las celebran. Pero no nos permite la ilusión en estas dates tan especiales. ¡Vos deseo mucha felicidad y que el 2021 venga en muchas cosas buenas! Hola, soy Natalia, de Sexto, de Colegios Naranjos. Os deseo una feliz Navidad. Esperamos que, a pesar de esta situación actual, disfrutemos de estas fiestas lo mejor posible con estas familiares. No perdáis la ilusión. Fue de los mucho. Hice este año nuevo. El 2021 estará lleno de alegrías. Hola, buena mesprada. Hola, soy Verónica, de Sexto, de Primaria de Colegios y Les Pollos. Vull dir que estos nadals aniran a ser diferents, pero tranquilos, porque en familia lo pasaremos muy bien. L'any que ve, vos deseo un año mejor que este. Bon Nadal y buenas festas. Gracias a todos. Soy Daniel Agrimalcano, el conseller de Colegio Calderón de Sexto, de Primaria. Este año no podemos disfrutar de unos Nadals bons, pero de seguro que el año que ve sí. Y vamos a poder festejarlo con nuestros servos con familiares o amigos. Muchas gracias y buen Nadal. Hola, soy Guillem Sendra, conseller del Colegio Carmelitas Grandía. Y he venido a comunicar-vos que, aunque estos nadals siguen diferentes, no tienen que dejar de ser especiales. ¡Quantos días! Luis Balluls, de 6º de Primaria del Colegio Escolapis. En guany, la vida s'ha cambiat per la maleïda pandèmia. Així tot, hem de mirar, endavant amb una mirada d'optimisme. Aviat arribará la vacuna i tornarà a eixir el sol. Plantarem les falles, celebrarem les pascues i tornarem, sobretot a gaudir dels abraços d'aquells que tant estimem. Però tot això haurà d'esperar. Pensem en allò que vindrà i celebrem un Nadal especial. I recordeu que el cel és blau encara que estigui a núvol. Hola, soy Lina, del 6º del Colegio Ruiz de Corea i os deseo una feliz Navidad. Soc Estela Colomer, de 5º de Primaria del Colegio Borja Xesuites. Volíem desitjar-vos un bon Nadal en un any tan complicat com aquest. També volia donar molts ànims a aquelles famílies que estan patint aquesta pandèmia i per a aquelles persones que no tenen treball, perquè de segur que el pròxim any 2021 serà molt més positiu per a tots. I per això, des del Colegio Borja Xesuites i jo, com a consellera representant del Colegio, vos desitgem unes bones festes i un feliç any 2021. I que respectem les mesures sanitàries pel bé de tots. Bon Nadal. Hola, soc Mustafa, l'equip de Primaria, consellera del Colegio San Francesc de Bolla. Us volia desitjar-vos un feliç Nadal. En cap a que els anys siguin vivint per a la pandèmia, si complim amb les mesures de seguretat, l'any que ve podem estar tots junts. Feliç Nadal. Hola, soc Núria, consellera del Consell de la Infància de Sèrie Primària de la Baxona. Vos desitgem un bon Nadal a tots i a tots en visita diferent. Bon Nadal. Hola, soc Raba, la consellera del Colegio San Francesc de Bolla. Bones festes, bon Nadal. I desitjo que l'any que ve es vegi el Covid de neu i que tots tornem a estar junts.